A.S. Producciones presenta Cara a cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos a este programa El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que apasiona a muchos que es el de la moda Se dice, y había un antiguo refrán que lo que es moda no incomoda Pero sabemos que a veces es cierto, ¿no? Zapatos que sacan callos Vestidos que no favorecen o que engordan, colores, en fin Para ello, por supuesto, siempre hay especialistas que nos van a decir Qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos usar Y gente que está trabajando con la moda desde diferentes sectores Es el caso de las dos invitadas que tengo el día de hoy aquí Carolina Cabrera y Cristina Peña Con quienes vamos a hablar sobre estos temas Carolina ha estado más bien en el tema de la hospitalidad, del turismo Y en el caso de Cristina, como publicista Así es que las dos que vienen de diferentes sectores Se han unido junto con una tercera socia, entiendo Para trabajar en lo que son tiendas pop-up Y también son las voceros de Designer Society Bienvenidas las dos a este programa, Carolina y Cristina Vamos a empezar con la publicista, con Cristina Para que nos diga de dónde sale tu inquietud por este mundo de la moda Y tu vinculación con Designer Society Hola Rosalía, muchísimas gracias por la invitación Para nosotros es un placer estar en tu programa Y bueno, yo al estar involucrada en el tema de la publicidad Siempre he estado de la mano con el diseño Y creo que por ahí nace un poco Yo estudié en Argentina y en Argentina Los publicistas están muy involucrados con las marcas de moda Entonces ahí me empecé en como que a meter un poquito A conocer el trasfondo Tuve la suerte de tener una marca Justo uno de mis clientes era una marca Que se dedicaba a la moda masculina Y les ayudamos en todo el proceso de la campaña Entonces así empezó como un poquito la curiosidad del tema moda Y ahora estás dedicada por entero al mundo de la moda 100% al mundo de la moda ¿Y qué pasa con Carolina? Que viene de los hoteles, del turismo Sí, un mundo totalmente distinto Pero que toca también de alguna forma Y además estuve estudiando hospitalidad la oportunidad de viajar Y estuve cinco años viviendo en Asia Y la verdad ahí fue que me apasioné por la moda Viendo todo este tipo de tiendas y de movimiento de diseño independiente Y cuando llegué a Ecuador Vi que había la oportunidad y que había el talento Y dije bueno, ya tenemos que implementar una tienda parecida Para darles cabida y espacio a todo este nuevo A los creadores Exactamente Entonces ustedes no crean moda No diseñan Pero de alguna forma comercializan moda Sí, bueno, sí Ninguna de las tres estudió diseño Pero justo la Navidad pasada sacamos nuestra propia línea Pero igual a lo que nos enfocamos Es justamente en darle un espacio de comercialización A los diseñadores ecuatorianos Cristina, ¿qué tipo de moda es la adecuada para las mujeres ecuatorianas? La verdad tenemos un mix bastante interesante Tenemos diseñadoras de todo el país Entonces podemos ofrecer Tenemos productos para ofrecer a todos los gustos Últimamente nos hemos enfocado bastante por la época En tema de vestidos de gala Graduaciones Pero como aquí en Ecuador no vivimos una moda Por temporadas Estacionales Nos permite jugar bastante con lo que sucede en el país Entonces tratamos de enfocar un poco A lo que está necesitando el cliente en ese momento Y así les ayudamos un poco a las diseñadoras que vayan enfocando su colección A las necesidades del cliente Más que a la moda Más que a los gustos Porque no hay algo tan marcado O las épocas De climas De climas Claro que nosotros no tenemos Porque en un día podemos tener los cuatro estaciones Las tres, como ayer Que hizo un montón de calor Claro que sí Ahora Carolina Hay una especie de boom de diseñadores ecuatorianos Porque nosotros mismos aquí entrevistamos a muchísimas Desde personas que están especializadas en zapatos O moda de carácter étnico Que también pega bastante ¿Cómo sientes ese boom? ¿Qué es lo que va quedando? Porque hay muchas que empiezan Desertan Dejan de producir O de pronto no les ha ido bien ¿Cómo hacemos para que eso se quede? De alguna forma y estas diseñadoras y diseñadores Tengan realmente un futuro Una carrera Claro, nosotros creemos que justamente Abriendo espacio como los nuestros Como el nuestro es el que le da el impulso a la marca Porque muchísimas veces El diseñador empieza con toda la fuerza De crear Pero no logra tener un espacio para comercializar Muchas veces sale muy caro abrir un local Para un diseñador propio Entonces por eso que estos espacios compartidos Hacen que tú por un bajo costo Compartiendo con más diseñadores Tengas el tiempo de estar en tu taller Creando Mientras que nosotros seamos las que comercializamos Que tienen el vehículo Entonces nos parece que es como que La herramienta perfecta Para que justamente el diseñador No muera en el intento Y sea capaz de producir Y al mismo tiempo mostrar y vender Y también Somos como que la primera fuente De feedback del cliente De qué tal está la talla De cómo le queda De cómo está Y esa es información tan valiosa Que es lo que dice el cliente Nosotros le pasamos al diseñador Para que mejore Crea nuevas cosas Se ajuste Etcétera ¿Y los insumos? Los insumos creemos que cada vez Hay más Hay más O sea la verdad Al principio Si es un limitante O sea de hecho Muchos van a comprar a Guayaquil Los de Guayaquil Vienen acá O sea Ecuador es un país chico Pero vemos que cada vez Hay más O sea ahora Hay grandes marcas Que están trabajando Para diseñadores Que han permitido Comprar tiraje poco O sea porque al principio Tenías que comprar muchísimo Y eso imposibilitaba Ahora ya no Y hay grandes empresas Que están trabajando Para el diseñador independiente Permitiéndoles comprar Poco tiraje de tela Lo cual es buenísimo Y ayuda siempre Eso es importante Importante Yo toqué Cristina El tema de la moda étnica Porque de alguna forma Es lo que da identidad Pero al mismo tiempo Nos damos cuenta De que Qué difícil es encontrar Lo genuino Porque hay mucha copia Entonces cómo enfrentan Esos temas Y esto de la moda étnica También Yo creo que un poco A ver nosotros Tenemos una marca En el local Que es súper Marcada en la moda étnica Y lo que ella ha logrado Es mantener la identidad Ecuatoriana Pero transmitiendo ¿Qué marca es? Lula Quirey Transmitiéndolo siempre Con diseños modernos Entonces eso Ese creo que es La combinación perfecta O sea mantener la identidad De lo que uno quiere transmitir Pero también ofrecer Lo que el cliente está buscando Y así no se logra tanto Esa copia Porque si seguimos sacando Los diseños que venían Hace muchos años Es muy fácil que se copie Inclusive hay marcas Muy grandes afuera Que han copiado Bordados O estampas Latinoamericanas Diseños Así es Y ahora hay un boom De consumirlo Latinoamericano Entonces creo que Es la combinación perfecta Como que Mantener la identidad ecuatoriana Pero también al mismo tiempo Mantener su identidad Como diseñador O sea lograr ese mix perfecto Que es lo que Lula Quirey Lo ha logrado Ahora Carolina De lo que nos viene de fuera ¿Cómo sientes con relación A lo que tenemos aquí Dentro en diseño? Bueno nosotros justo Hace poco tuvimos La oportunidad De participar En una feria en Miami Donde hubo muchísimo Diseño latinoamericano Nosotros fuimos Con cuatro marcas De local Y la verdad Siento que No hubo competencia O sea estuvimos a la altura La verdad Nos quedamos impresionados A ver De ver diseños Del Salvador De Bolivia De Colombia Muchísimo Pero regresamos Como que Guau O sea no tenemos Nada Que envidiar O sea estamos Ahí en productos En precios O sea la verdad Estamos muy muy competitivos El tema de la tienda ¿Cómo lo está manejando? ¿Dónde tienen? ¿Tienen por ahora Una sola tienda? ¿Han pensado franquiciar? ¿Cómo va la parte Ya del negocio mismo De lo que hacen? Sí Por el momento Tenemos una sola tienda Obviamente Queremos crecer Y abrir más Estamos en Cumbayá Y sí El objetivo A corto Mediano plazo Es abrir otra Sobre todo En otras provincias De ahí está En la Mira Guayaquil Costos Cristina Comparativos Porque a veces La gente dice Bueno yo quiero Consumir lo nacional Pero si comparo Los precios de aquí Con Verda Porter O qué sé yo Con una marca Americana No me voy a referir A lo que podemos conseguir De China ¿No es cierto? Porque ahí ya casi Es difícil Sí ahí es difícil La competencia Pero estoy hablando De Estados Unidos O de Europa O ropa colombiana O peruana O mexicana ¿Cómo vamos En costos Y en acogida Por parte de Nosotros hemos tenido La suerte Que desde que abrimos Del local en el 2017 Una gran acogida Nunca hemos tenido Problemas de facturación Por así decirlo Nuestros costos Hay para todos los bolsillos Tenemos precios Desde los 10 dólares Como los 600 dólares Nuestro fin Es siempre que la gente También el rato Que consuma algo Se dé cuenta Y sepa la historia De esa prenda Entonces nosotros Tratamos de transmitir eso O sea siempre tratamos De transmitir el concepto Que tiene esa prenda atrás Quién es la persona Que está atrás Y a quién estamos ayudando Porque es toda una cadena De consumo local Entonces eso es lo que Impulsamos un poco Y comparando con Gracias a la experiencia Que tuvimos en Miami Comparando con los precios De afuera Estamos muy parecidos No estamos ni muy abajo Ni muy arriba Estamos sobre la línea media Y eso nos ha ayudado También a abrir mercado Afuera Como para posicionar Las marcas ecuatorianas Afuera ¿Están en ese trabajo De abrir mercado ahora Para marcas ecuatorianas? Sí La verdad cuando fuimos Vimos que teníamos Una gran oportunidad O sea fuimos con cosas únicas Entonces es nuestra meta Abrir mercados Y llevar el diseño ecuatoriano Afuera ¿Qué tipo de cliente Tienen ustedes? ¿Jóven? ¿Media edad? Dígame La verdad es un poco variado Pero creo que nuestro target Es mamás jóvenes O sea estamos hablando Sí La verdad ese es nuestro target Tenemos de todo Pero Por lo general Mamás jóvenes Es a lo que apuntamos ¿Cuáles son Cristina Las previsiones A futuro? Pero tú has estado Más en la línea De marketing De este tipo de cosas ¿No? ¿Cómo ¿Cómo preven Lo que viene a futuro? En la industria Como tal Lo que están haciendo ustedes Nosotros bueno Queremos Abrir mercado afuera Esa es nuestra prioridad Ahorita Sabemos que hay un potencial Aquí súper grande Y bueno A corto plazo Como comentó Caro Es más abrir una Tratar de un evento Tal vez de dos Tres días en Guayaquil Para probar mercado Y así ir creciendo Poco a poco Pero la idea Es poder transmitir Este consumo local A nivel nacional O sea que todo el mundo Tenga acceso Y por eso tenemos La opción de envíos A nivel nacional O sea tratamos De que todo el mundo Pueda consumir Lo que estamos Tratando de transmitir Carolina Háblanos sobre Tu propia marca ¿Qué están haciendo Con la marca de ustedes? Bueno ahora Nosotros queremos crecer Más que solo La mente de la tienda O sea ya crecimos Como espacio físico Creo que Gracias a Dios En estos dos años y medio Ya la gente nos reconoce Pero ahora crecemos Queremos crecer más Como marca Justamente siendo representantes De los diseñadores De aquí Llevándonos afuera Moviéndonos en otros ámbitos Que pueden ser desfiles Pop-ups Trayendo también diseñadores Afuera Para que vengan a hacer Sus pop-ups acá Entonces como tienda Creo que ya la hemos trabajado Ahora queremos trabajar Más como marca Prestando otros servicios Siempre relacionados A la industria de la moda Que vemos que está Escalando en el Ecuador Una forma de vender Ahora muy fuerte Es el tener blogueras Por ejemplo Aliadas ¿Cómo está trabajando usted El tema de las redes sociales Para difundir lo que hacen? En las redes sociales Nosotros transmitimos Primero a nuestros 50 clientes Tenemos 50 marcas ecuatorianas En el local Entonces tratamos de transmitir A los clientes No trabajamos con blogueras Específicamente Si no tratamos de Posicionar a las marcas Primero Para que después De una vez posicionada La marca Poder como que empezar A hacer un Ya un trabajo De mantenimiento Y ahí si tal vez Empezar a tratar Con las blogueras Hasta ahora Nos ha ido bastante bien Porque la gente Está utilizando Nuestra plataforma Como para saber Que tengo que comprar O como combino O que me pongo Entonces no hemos tenido La necesidad todavía Del trabajo Con las blogueras Porque nos ha ido bien Impulsando a los 50 clientes Que tenemos Muy bien Bueno mucha suerte Tanto a Carolina Como a Cristina Que han hablado con nosotros Ellas tienen este emprendimiento Que se llama Designer Society Y están hablando De cómo hacer Que la gente ecuatoriana Compre ropa Diseños hechos Por diseñadores ecuatorianos Yo creo que ese es El gran reto Que tenemos Regresamos con ustedes Luego de una pausa Hay experiencias Que además de apreciarlas Mientras las vives Cobran más valor Con el paso del tiempo Por la importancia Que tuvieron en tu vida En ProduBanco Trabajamos constantemente Para brindar A nuestros clientes Experiencias Que trasciendan Positivamente En sus vidas Vive a diario Experiencias ProduBanco ProduBanco Grupo Promérica Imagina una ciudad cálida Donde las familias Comparten sus historias Y sus mejores momentos Sin necesidad de filtros Una ciudad Donde padres e hijos Tienen una conexión Más efectiva Que los cables Y las antenas Una ciudad Donde los enamorados Comprenden Que la señal más fuerte Es una mirada sincera No lo imagines más Esta ciudad Se llama Guayaquil Esta ciudad Interactúa Comparte Y lo mejor Está en su gente Guayaquil Mira al frente Para mí es Completamente Espiador Me encantaría Hablar con él Y preguntarle Cómo fue que hizo Esta gran hazaña Porque para mí Es un héroe La educación en distancia Te permite eso Aprender Del ejercicio Y la universidad Los conocimientos Que te brinda Nunca es tarde Hay gente que se ha dado A los 40, 45, 50 años Nada impide La única barrera Que se pone A los seres humanos Es uno mismo Educación abierta Y sin distancia UTPL Decide ser más Inscripciones abiertas Gracias amigos Por continuar con nosotros En este programa En el que estamos hablando Sobre moda Y no podíamos dejar De entrevistar A Camila Chiriboga Que tiene una boja de vida Muy importante Que ha ganado Muchos premios Pero antes de entrar A hablar sobre lo que Está haciendo ahora Queremos precisamente Enfocar algo de su vida Así es que bienvenida Camila Muchas gracias Es un honor estar aquí Gracias Camila Cuéntanos un poco De tu vida Qué es lo que estudiaste Y cómo te vinculaste Con el mundo de la moda Entonces Desde chiquita Mi papá Ha estado corriendo En la fábrica de él Porque él hace los trenos Dormel Entonces toda la vida Me ha encantado la moda Y yo quería ir a estudiar moda Pero él no me creía Me decía Esto es muy difícil Entonces todos los años Me hacía ir a clase De que él estaba con los ternos De hombre siempre Por eso él me decía Yo sé lo que es Es difícil Entonces yo no A mí me encanta Entonces todos los veranos Iba a clases Y de ahí finalmente Quise aplicar a Parsons En Nueva York Y decía Imposible O sea de que me acepten Pero ahí esforzándome full Haciendo Tratando un montón Mi aplicación era Con las artesanías De Ecuador Y apliqué Y entré a Parsons Entonces ahí estudié Cuatro años Aprendiendo todo sobre la moda Desde diseño Hasta comercialización Me imagino Sí Hice Ajá Justo estaba Haciendo negocios Y moda al mismo tiempo Porque mi familia Si algo pasa con la moda Necesitas por lo menos negocios Entonces hice al mismo tiempo Pero está bien Y se pueden combinar las dos Sí, me encanta Claro Has ganado algunos premios también Cuéntanos sobre eso Sí Entonces algunos de los premios Siempre me metía a competencias Que son más que nada De integrar varias disciplinas No solo moda Entonces me encantaba Trabajar con biólogos Con artistas Con médicos Con gente normalmente De diferentes capacidades O diferentes edades Entonces había una competencia De por ejemplo Crear moda para personas Con movilidad diferente O crear batas de hospital Para pacientes Entonces esas dos competencias Las gané Con un equipo increíble ¿Y dónde fueron esas competencias? Esas dentro de la universidad ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos Y lo que me gustaba De ahí tuvo una competencia Que era crear un nuevo sentido Para los humanos Entonces era esta cosa De que podía sentir Los rayos de sol Que venían de NASA A través de unos collares Y ni sé qué O sea Cosas como que Un paso más O sea Que no podían ser Solo como diseñador O sea Necesaban los científicos Los ingenieros Los doctores Para poder integrarnos Y eso me encanta Qué bien Ahora Me parece que ha habido Un antes y un después Cuando hiciste algún trabajo Con personas Con discapacidad visual Cuéntanos sobre esa experiencia Y cómo te impactó Y hace que ahora Estés haciendo algo específico Para ellos Entonces comenzó Cuando yo tuve que ir al hospital Tuve una operación Y eso me daba cuenta Que yo no podía vestirme sola Y necesitaba que mi papá Me ayude a vestir Y decía Yo soy una en el hospital Hay millones de gente aquí Y no tienen ayuda Ajá Y no tienen ayuda Y hay un montón de niños Que están en su adolescencia Que les impacta un montón Cómo se sienten sobre sí mismos Y que tengas Que tu papá te siga ayudando No te puedes independizar Entonces decía Como que tengo que ayudar a esto Entonces comencé a crear ropa Para personas con diabetes Después ropa Para personas con movilidad Disminuida Ajá Disminuida Después para personas Que están con diálisis renal Después para las personas Las batas de hospital Para personas que tienen Que están con cáncer Creo una línea de ternos de baño Entonces me encantaba Cuando no es solo una reta De verse hermoso Y la confianza que te trae Verte bien Pero también una funcionalidad Adicional Con la que tenía que trabajar Con profesionales médicos O ir a hospitales Visitar a pacientes Eso me encanta Claro A ver Yo puedo imaginar Cómo puede ser una bata De hospital En general ¿No es cierto? De esas que tienen Abertura atrás O abertura adelante Que tienen solo cintitas Bueno Que no tienen dificultades Con botones y eso Pero no puedo imaginar Algo tan específico Como para personas con diabetes Descríbeme Sí Con personas con diabetes Fue viendo las diferentes formas En las inyecciones Y las diferentes áreas Que necesitan a su disponibilidad Para el cheque del azúcar O lo que sea Esa fue una de mis primeras Entonces fue Entre que Cómo balanceo Toda esta investigación médica Que yo no sabía nada Y también hacer cosas Que se vean bien Que no te des cuenta Que es para algo médico Que es una ropa Que se ve espectacular Entonces Eran las aberturas En diferentes lugares Y justo después Estuve haciendo Un internado En Calvin Klein Y yo les diseñaba Con las aperturas Que yo sabía Que era para diabéticos Y ellos me decían ¿Y por qué le pone Estas aperturas aquí? Yo como Se ve lindísimo ¿No? Y yo como que Es por mi investigación Y decían Qué interesante O sea Nunca hubiéramos pensado Que podías ponerle Un cierre en otro lado Que nadie sabría Que es para eso Pero realmente Le facilita a alguien diabético Poder chequearse el azúcar O poder ponerse la desinyección ¿Ya has pensado Ropas para zurdos Por ejemplo Porque he visto Tiendas especializadas Donde hay tijeras Para zurdos Sacapuntas para zurdos Pero ropa no sé Ropa no sé Ahorita la regla Siento que es más Por pongas La mujer y el hombre Como los botones Van para un lado O para el otro lado Es más como De la historia Es costumbre Es cultural Nada más Claro Entonces no sé Si para zurdos Pero por ejemplo Como para mujeres Tener los cierres atrás Parece como que Es hecho para que alguien Te vista O para que un hombre Te desvista O te vista Entonces como que ¿Por qué tiene que ser difícil Para las mujeres Ponerse y los hombres Solo tienen adelante? Claro Pues más que nada Eso para mí Me parece interesante Y está muy bien pensado Porque efectivamente Ciertos vestidos Sobre todo Que si uno no tiene Alguien que le ayude No se los puede poner Totalmente Pero hay otros vestidos Que son súper voluminosos También que casi necesitas Que te vistan Sí Bien Interesante Entonces independencia Ante todo Sí Eso es lo que yo buscaba Ahora El tema De la discapacidad visual Tú tienes ahora Una colección especial No sé si es marca O colección Que se llama B Cuéntanos sobre Esa experiencia Y cómo es que tú Haces alguna pasantía También con personas Con discapacidad visual Sí Entonces lo que yo estaba Pensando es que todo Comencé a pensar un montón En la realidad virtual Y cómo Cómo la moda Es tan visual Y cómo todo Es tan visual Y cómo Cómo se visten Las personas Con discapacidades visuales Cómo crean su identidad Porque saben que otros Los juzgan por su identidad Claro Por su vestimenta Ajá Entonces yo decía Cómo se identifican Cómo eligen eso Entonces Trabajé con centros De personas mayores Al comienzo Ya Y fui poco a poco Les dije Como quiero crear ropa Para ustedes Y ellos como que ¿Por qué solo para nosotros? Como si fuera un insulto Como que nosotros Nos podemos vestir Claro Y yo como no En verdad quiero ayudarles A hacer las cosas más fáciles Entonces yo atendía Sus clases de tejera Sus clases de pintura Sus clases de música De las personas mayores Ajá De las personas mayores Específicamente con discapacidades visuales Y ellos les decía ¿Y qué tal si les hago esto reversible? Porque se ponían un montón Las cosas al revés Ya Y yo como que ¿Y qué tal si esto te puedes poner De dos lados? O sea que no importa De qué lado te pongas Ajá Qué interesante Entonces dice Toda mi ropa es reversible O sea no importa Hasta los pantalones Que con mi profesor Decía ¿Qué se te ocurre Un pantalón reversible? Y yo Lo vamos a lograr Y lo logramos Entonces de un lado es un color De otro lado es otro color Entonces tienes dos opciones Y ningún lado está mal La cosa es que no te veas mal Y combinables las piezas Ajá No importa de qué lado se ponga Sí Y un montón de lo que ellos me decían También es como No me importa estar como Que me combine todo Pero quiero estar apropiado Para el momento Póngase si es algo de negocio Saber que me estoy poniendo Algo formal O saber que me estoy poniendo Algo casual Porque contacto nomás ¿Y cómo pueden ellos saberlo? Entonces eso hice Con unas etiquetas Que te dice Ah con etiquetas Ajá Entonces unas etiquetas de audio Que tú le pones tu celular Y te dice Esta es tu camisa blanca Que normalmente se pondría En una ocasión formal Se lava de tal forma Y es de este color Entonces como que por audio Y tacto Ajá Entonces ahí pueden identificar Ellos solos Ir vistiéndose solos ¿Y qué acogida ha tenido Este tipo de colección? Entonces La colección la diseñé Primero para tres hombres Porque No podía haber enseñado Mi colección Miren las fotos Miren las fotos Qué bonitas Miren mi ropa Necesitan ponerse Para saber Qué era la prenda Entonces ahorita Está en sus manos Ellos lo están usando Y más o menos Me han traído El feedback Ideas Y feedback Ajá ¿Y qué es lo que te han dicho? Por ejemplo Póngase de que Ah esto me hubiera gustado Más suave En este lugar O tal vez aquí Más espacio Ponte Me han dado un montón de ideas ¿Qué tal si en vez de cierre Le pones Le pones Velcro Le pones botones O le pones botones De tal forma ¿Qué tal si le Si le haces Ponte como que Esta camisa más larga Más cosas también de diseño Que a ellos les va gustando Por su personalidad Pero Entonces eso fue al comienzo O sea Hacerles algo para Estos tres hombres Y después ir Identificando cosas Que podrían Funcionalidades Que podrían ir A cualquier otra prenda Bueno Y la influencia del papá Se notó en que Estás haciendo primero Para hombres ¿No? Sí Al comienzo No voy a hacer de hombres Me encanta Sí Sí Ahora ¿Qué viene después de esto? ¿Qué otros retos Te planteas? Porque Claro Estos retos Son importantes Desde el punto de vista Social Es decir Cómo yo ayudo A personas Que no tendrían Otra oportunidad De tener Ropa más confortable Más adecuada Más bonita Pero cómo esto Lo vas a comercializar Entonces lo que yo Ahorita estaba pensando Lo que estoy haciendo Ahorita Es las etiquetas Están en un proceso Legal Para ver qué pasa Pero de ahí La ropa en sí Podría tener Mi propia marca Pero me parece que Yo quisiera tener Más impacto A más personas Para que puedan Acceder a mi ropa Entonces ahorita Estoy trabajando Con una compañía En Japón Que se llama Uniclo Uniclo Claro Es famosísima Y tiene tiendas En todas partes Sí Entonces Estoy medio que trabajando Cómo traer más inclusión A su ropa Para que sea accesible En términos de precio Pero también Alrededor del mundo Eso es lo que quisiera Muy bien Entonces tenemos Una diseñadora Ecuatoriana Trabajando con una empresa Japonesa Para hacer más Y tal vez En estos países Vamos a encontrar Más sensibilidad Todavía Totalmente Por eso me encanta El Japón Tiene una sensibilidad A ser más adaptados A las personas Inclusivos Y un respeto A los mayores Totalmente diferente Entonces eso Eso permite Que este trabajo Como que fluya más Y está más dentro De sus valores También ¿Has hecho ya Desfiles de modas Con estas ideas O no todavía? ¿Las vas a hacer Aquí en el Ecuador? Desfile de modas No Eso justo estaba Medio yo en contra Con mi colección Como que el desfile de modas No es una forma De presentar algo Para personas Con discapacidades visuales Entonces póngase Tenía estos cuadernos Con las texturas Y se podían poner Y sacar la ropa Es más la experiencia Del uso de la ropa Y las texturas Que el desfile ¿Cuándo crees tú Que va a ser posible Comercializar la ropa Para personas Con deficiencias visuales? Ojalá pronto Ojalá pronto Va a depender De que encuentres financiamiento Pero yo conozco Alguien que te puede financiar ¿No? Me encantaría El papá Qué bien Bueno Me alegra mucho Conocerte Camila Y ver esa gran sensibilidad social Y la preocupación De unir temas de moda Con los aspectos sociales Yo creo que es único Muy bien Y adelante Gracias Gracias también Y gracias queridos amigos Regresamos luego de una pausa Imagina una ciudad Con conductores responsables Donde en una luz roja Un taxista Te contará los detalles Del último clásico Del astillero Mejor que cualquier red social Una ciudad Donde su gente Conduce concentrada Porque quiere llegar segura A casa Por una recarga de abrazos Una ciudad Donde el peatón Disfruta su caminata Sin ver a una pantalla Porque entiende Que preservar la vida Es más importante Que cuidar sus medas No lo imagines más Esta ciudad Se llama Guayaquil Esta ciudad Interactúa Comparte Y lo mejor Está en su gente Guayaquil Mira al frente Somos entretenimiento Para todos Entra en Youtube Y comparte videos Con nuestra fibra óptica Al 50% de descuento Por un mes Al ídolo Se lo ve en pantalla Gigante Y ahora Al 50% de descuento Por dos meses Porque si llegas Al trabajo Sin hablar del partido Mejor ni vayas Además Minutos ilimitados Para que después De ver fútbol Llames a hablar de fútbol Televisión Más internet Más telefonía Por 42 con 25 Sin impuestos Venta 600 0101 Estoy tan orgulloso De ti Has llegado Muy lejos Has mantenido Siempre tus principios Eres imparcial Objetivo Y sincero Has aprendido Lo que necesitas saber Sigue adelante Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana Con la mejor información En el tamaño ideal Diario La Hora Lo que necesitas saber Gracias por continuar Con nosotros En este programa En el que hemos decidido Hablar sobre muda Y para ello Los jóvenes Tienen la palabra En este caso Doy la bienvenida A Fernanda Salgado Y también A Isaac Salazar Bienvenidos los dos Gracias Y vamos a empezar Con Fernanda Para que nos cuenten Un poquito Sobre esta marca Que se llama Lula Quirey Y sobre cuáles fueron Tus inicios Cómo así te empezaste A interesar por la moda Bueno Muchas gracias Primero por la invitación Me encanta hablar de esto Porque me apasiona La moda siempre Me apasionó Desde chiquita Mi abuela paterna Era modista Era modista Cuando yo era niña Le vi toda la vida Coser Y te gustaba Andar con las telas Y los hilos Me encantaba Me encantaba Y justamente Ella cuando Cuando murió Me dejó su máquina De coser La antigua Que yo le tengo De adorno En mi casa Entonces Desde niña me gustó Realmente Tengo Por alguna coincidencia La misma talla De ella Entonces Heredé un poco De los vestidos Que ella misma cosía Entonces siempre me apasionó Realmente Nunca pensé Que iba a haber La oportunidad De estudiar moda Como una profesión Cuando yo era niña Mi papá quería Que yo sea abogada Entonces No había No le vi como una posibilidad Realmente era un hobby Un gusto Nada más Entonces cuando ya Entré a la universidad ¿Estudiar leyes? No, entré a estudiar Diseño gráfico Ah, diseño gráfico Bueno, al menos Te fuiste por ese lado Sí, leyes realmente No era lo mío No Y yo era más Esa personalidad Artista Pero no había diseño De modas Cuando yo empecé La universidad Así que entré A diseño gráfico Para dibujar Y cosas así Y cuando iba a pasar A tercer semestre Se abrió la carrera De diseño de modas Entonces no lo pensé Dos veces Y dije Esto es lo mío Y entré ahí Pero bueno Fue difícil Porque yo fui La primera promoción De diseño de modas Y fue muchas pruebas Y fue muchas pruebas Muchas cosas que cambiaban A la final me gradué Pero fui una mamá Súper joven Entonces yo me gradué De la universidad Con mi primer hijo De tres años Tuve después otro Después otro Entonces fue súper complicado Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De ser docente Universitaria Decano del área de moda En la universidad también Entonces eso me quitó Mucho tiempo Hasta que en 2012 Mi hija chiquita Se llama Luciana Y todos le decimos Lula Entonces realmente Ella fue mi motivación Mi inspiración Para decir Voy a seguir Porque estaba casi casi Que dedicándome solo A ser mamá Entonces ella Entonces de allí nace Lula Kirei Lula Kirei Kirei quiere decir En japonés hermoso Puro Y realmente me encantó A la gente le gustó Ese nombre Enganchó Y ahí empezó Todo este mundo Todo eso empezó Y vamos a ir Con Isaac Salazar Que además ha venido Con su cinta métrica Isaac Salazar No solamente con la corbata ¿Cómo empieza tu gusto Por el diseño de moda Y pensar en moda En camisas fundamentalmente ¿No? Bueno empiezo Todo empieza por un montón De coincidencias Pero yo le llamo Andar con los ojos abiertos Porque mi hermana Siempre andaba En estos certámenes De belleza Fue reina de Ambato Y todo Y yo desde niño Pasaba metido En tiendas de telas Pero nunca Nunca abría los ojos Es como que estaba ahí Yo en mi mundo Viendo el suelo Viendo todo Estaba en una tienda de telas Y no estaba viendo telas Hasta que un día Yo tenía unos 15 16 años Me dice Acompáñame Que debo buscar una tela Y yo vamos Entonces llegamos Y encuentro una tela Que era Se llama galleta No sé si ubicas Así Pero nada Se estira Es súper gruesa Tenía unos estampados De flores súper grandes Y en ese tiempo Aún no estaban Entrando tanto las flores Pero me llamó la atención Y le dije a la doña De las tiendas Como que ¿Con qué puedo hacer una camisa? Me dijo Verás Ahí tienes todo lo de camisas Pero Si es que Pero nada Puedes hacer camisas Con lo que quieras Mientras se vea Y se sienta bien Entonces esa fue Mi primera lección Así de moda Sí Y bueno Le pregunté un par de cosas Y voy Le digo ¿Y dónde hago? A una cuadra En un saguán Ahí en el parque 12 de noviembre En Ambato Así que entraba Por un saguán oscuro Había un tallercito Solo una máquina de coser Y hago la primera camisa Solo por probar Por ver Porque al final No era tan caro Pero tú empezaste A manejar la máquina De coser Yo no le topé Hasta ahora No he topado Así seriamente Una máquina de coser A diferencia tuya Porque tú me imagino Que tú manejas bien La máquina de coser también Claro Y hay que tomar en cuenta Yo estaba en el colegio Yo estaba más o menos En quinto curso Ni siquiera en el último año Entonces hago Y después había ¿Qué? Pasaba unas dos semanas Había una fiesta de 15 años Y cuando ya estaba lista Como se estiraba todo Me sentía todo un Spider-Man Tenía el cuellito negro No se veía nada mal Bueno, ahora la verdad Sí podría criticarle un poco A esa camisa Y nada Mis amigos Perdón que te toque Pero me tiraban Así me decían ¿Y esa camisa? Y yo no les quería decir ¿Qué hice yo? Me trajo mi tío de Canadá Bueno, entonces Ahí me dicen Dile a tu tío Que yo quiero una Y yo ya le voy a decir A mi tío Así que empecé A venderles unas pocas A mis amigos Unas camisas Y claro, no eran tontos Dijeron Oye, esto no tiene etiquetas No tiene nada Esto no es de Canadá Y dije Ya, ya yo hago Y me dijeron Oye, pero si estás vendiendo Más o menos Y le dije O sea Y ahí empezó La vocación de camisero Qué bien Fernanda Tú ahora estás Con una marca conocida Que no se comercializa Solamente aquí En el Ecuador Sino también He visto en París ¿Cómo lo has logrado? Bueno Como decías Ha sido un camino Bastante largo Y complicado Pero gracias a Dios En este momento Mi marca ya tiene Un posicionamiento Fuerte aquí Marca femenina Marca femenina Ajá Entonces yo logré Yo lo que El concepto de mi marca Es fusionar telas de moda O telas que se usan a diario Con textiles andinos Realizados por artesanos ecuatorianos Entonces en un inicio Sí empezamos Empecé haciendo pruebas Cosas más gruesas Que no Hasta que ahora Yo trabajo de la mano Como una comunidad De Cotacachi Que me hacen ¿Pero abordados? No Que ellos hacen Unos tejidos Tejidos hechos en telar manual Con hilo de chillo Entonces que lo fabrican De acuerdo a los colores Que yo voy a utilizar En cada temporada Y a los diseños Entonces ya trabajamos Muy de la mano Ellos me trabajan Con una paleta de color mía Me hacen el tejido Con las formas Incluso ahora podemos Hacer formas Que yo les pido Se han modernizado Un montón Desde que trabajan conmigo Ya va a ser Más de cinco años Y estoy empezando A fabricar también Mis propios textiles Entonces esto afuera Realmente Irónicamente Es mucho más valorado Que aquí Claro Eso es cierto Ajá Entonces cuando yo empecé Con esto Me fui realmente Con un vestido Que yo me había hecho A caminar por las calles Allá Tuve el chance De irme a París De vacaciones Con mi familia Y de repente Encontré una tienda Que decía Tienda ecuatoriana O sea La botiga ecuatoriana Y vi de afuera Y tenían alpacas Esas chiquitas Que venden en Otavalo Cositas Súper de aquí Café Entonces entré Me pareció chéverísima La tienda Conversamos Y les encantó Incluso el vestido Que yo estaba puesta Tuve que dejarle ahí Ya Porque dijeron Véjale Está súper chévere Literalmente desvestida En la tienda Exacto Les encantó Y me dijeron Que les parecía O sea Que allá eso va a venderse Porque la gente Y se vende bien Les encanta Las cosas de aquí Les encanta Especialmente cuando es algo Tan Allá valoran mucho Lo hecho a mano Así es Lo hecho en materiales En algodones En cosas finas Eso valora mucho la gente Y les encanta Ahora ¿Cómo competir Ir allá hablando En términos comerciales Con lo asiático O con lo africano Porque también allá Se hace a mano También allá Pero los costos Son totalmente diversos Lo de allá Es mucho más barato Sí, claro Ahí hemos tenido Problemas En los que yo Me he visto Este tiempo obligada En buscar maneras De bajar los costos Porque realmente Mis costos de producción Sí son altos Yo manejo costos Bastante altos Porque mi mano de obra Es manual O sea Entonces Hemos tratado de ver Más formas De fabricar Más cantidad Para tratar de bajar Los costos De todos modos Yo todavía no soy No produzco en serie No tengo cantidades grandes Y mis costos Siguen siendo altos Pero son piezas individuales Sí, yo todavía O sea que no vamos A encontrar otra igualita Porque ese es uno De los dolores de cabeza Exactamente O sea que cuando tú Compras algo Y vas a una fiesta Y encuentras tres Con la misma No digo camisa Con su vestida Sí, pasa eso En las mujeres O sea los hombres Tanto no se nota Cuando se repiten el terno Pero en una mujer Sí buscan algo especial Para un día especial Para una boda Para un evento Entonces Yo no estoy compitiendo Con las cadenas Tú estás compitiendo Con lo especial Un nicho muy específico De mercado A ver Isaac Esto de Easy Me suena a Isaac mismo ¿No? De allí viene De ahí viene El nombre Sí Y cuando pasas tú De esa cosa eventual De hacer una camisa Para un amigo A ya decidir Que lo tuyo es El ser sastre Igual Un toquecillo Ahí en Europa Justamente Yo tenía una mía Hecha con la tela Que me dio la gana Era licra Licra de deporte Pero se veía súper bien Es más Estando al lado Parecía cera La cuestión Es que me voy Puesto a una Una discoteca Súper nice En este instante Bueno voy dos años Ya oficialmente Con la marca registrada Y todo Pero ahora Me di cuenta Que las camisas Tienen que esperar Un momento Y di un retroceso A hacer polos Polos súper simples Pero con excelentes Acabados Porque cuando vemos Una camiseta blanca Que vale un dólar Y otra camiseta blanca Que vale diez dólares Por poner un ejemplo fácil Puede pensar una cosa Me están estafando Con la de diez dólares O cuando ve los acabados Dice Ah está bien pagado Diez dólares Porque la de un dólar Se va a notar Que está mal Entonces estoy haciendo Polos básicas Bien hechas Y a un precio Muy accesible Para mí Y para el cliente final ¿Y estudiaste ya diseño? Yo no estudié diseño ¿Qué estudiaste? Yo estoy estudiando Marketing Ajá Entonces sí ¿Cómo se desarrolla El tema de diseño? Yo converso con los camiseros Con los productores Que conocen muchísimo del tema También con diseñadores Y otra cosa Que para entender las tendencias Yo no me fijo tanto En lo que dicen las revistas O los blogs O yo qué sé Sino que voy con los ojos abiertos Como decía Y veo algo Una persona Que algo le queda excelente Y digo ¿Qué hace que me encante? Y listo Luego cuando estoy trabajando Bueno esto es en camisas Muy bien Eso del marketing Te va bien Te va bien Espera Para ir terminando Fernanda ¿Cómo te ves a futuro? ¿Con una marca más Que llegue a mucha gente? ¿O siempre vas a hacer A tener clientes exclusivas? Bueno Para este mes de septiembre Tengo la oportunidad Me acaba de invitar Para participar en el New York Fashion Week De este año Entonces voy a lanzar Mi nueva colección En la pasarela de Nueva York Qué bien Estoy súper contenta Porque es un sueño para mí Siempre he querido Para mí el sueño Ha sido lanzarme En una plataforma internacional Entonces veo esto Como una ventana De una oportunidad Para crecer Tal vez Sigo manteniendo Mi idea Es mantener Mi línea exclusiva Porque es algo Que me apasiona Realmente hacer Un vestido Raro Pero al mismo tiempo Empiezo a querer Buscar nichos De crecimiento De expandir Un poco mi marca Y de hacer conocer Y de hacer conocer El nombre Fuera del país Bueno Bueno Ese es el desafío Felicitaciones a Fernanda Gracias Adelante con sus emprendimientos Que me parecen fantásticos Gracias amigos Regresamos luego de una pausa Hay experiencias Que además de apreciarlas Mientras las vives Cobran más valor Con el paso del tiempo Por la importancia Que tuvieron en tu vida En ProduBanco Trabajamos constantemente Para brindar A nuestros clientes Experiencias Que trasciendan Positivamente En sus vidas Vive a diario Experiencias ProduBanco ProduBanco Grupo Promérica Imagina una ciudad cálida Donde las familias Comparten sus historias Y sus mejores momentos Sin necesidad de filtros Una ciudad Donde padres e hijos Tienen una conexión Más efectiva Que los cables Y las antenas Una ciudad Donde los enamorados Comprenden Que la señal más fuerte Es una mirada sincera No lo imagines más Esta ciudad Se llama Guayaquil Esta ciudad Interactúa Comparte Y lo mejor Está en su gente Guayaquil Mira al frente Y como siempre Tenemos algo interesante En nuestro segmento cultural El segmento cultural Llega a ustedes Gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo Del país Y apoyando A la educación Cuenta la historia Que Claude Monet Acompañado de su chica Camille Y su amigo Basil Viajaron en el verano De 1865 Al bosque De Fontainebleau Donde Pacientemente Ambos posan Para el artista De pie Sentados Y acostados Hasta completar Todas las figuras Del cuadro Que Monet Tenía planeado Presentar en el Salón De París De 1866 Monet Trabaja como un proceso Todo el invierno Y poco antes De la apertura Del salón Tiene que reconocer Que no va a poder Terminarlo Desecha el cuadro Lo pone a un lado Y pinta En cuatro días Según cuenta La leyenda El retrato De cuerpo entero De Camilito Ntiux También llamado Mujer con vestido verde El resultado Una obra de arte La crítica Elogia Una y otra vez La seda de la falda Suave y fluida Pintada al estilo De los viejos maestros Pero observen El vestido Es dúctil Y sólido A un tiempo Se arrastra Con suavidad Vive Dice con claridad Quien es esa mujer Este no es el vestido De una muñeca Una muselina cualquiera Para envolver sueños Esta es seda buena Y auténtica Es seda para vestir realmente Comentan los críticos En los pasillos Se admira la viveza De la figura La forma en que se vuelve Para marcharse Tanto la postura Como el estilo pictórico Parecen retenerlo Efímero de un momento El gran Emili Solá Dice lleno de júbilo Realmente Aquí hay temperamento Aquí hay un hombre En este rebaño De eunuco Dejémonos llevar nuevamente Por otro retrato De cuerpo entero De Clarice Realizado por el gran Moneto Nos encontramos En 1875 Y Japón Se abre a occidente Y Monet Se abandona Literalmente Al goce De los japonés Y pinta La japonés Envuelta en un espléndido Kimono rojo luminoso Cuyos plásticos bordados Parecen adquirir vida Camille se vuelve a ser el pintor La postura Es parecida a mujer Con vestido verde Pero aquí La mujer no tiene prisa Se toma tiempo Para bromear coquetamente Con el espectador Y abanicar Una docena de abanicos Pintados Con motivos japoneses Repartidos por la pared Parecen estar fuera de quicio El cuadro puede ser Fácilmente considerado Una concesión Al gusto del público Y su gusto por los japoneses Y sí Efectivamente Monet vendió el cuadro En la segunda exposición Impresionista Por el respetable precio De 2000 francos El cuadro Resulta más convencional Que otros lienzos Por ejemplo Que el paseo Increíble cuadro Realizado por la misma época Pero Monet Ha puesto a Camille Ya de por sí La no muy japonesa Peluca rubia Colocándole además Colocándole además Los colores de la bandera francesa Tricolor en mano Monet no solo ha desfigurado aquí Su forma de pintar Todo el cuadro es una mascarada Una parodia estridente Chillona De la moda parisina A la japonesa Nos despedimos por hoy De este gran artista Pero prometemos volver Y disfrutar Y deleitarnos Con otras de sus grandes obras Del gran Claude Monet El segmento cultural Llegó a ustedes Gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores Crea, edifica y construye Kilómetros y kilómetros de carreteras A lo largo y ancho del país Obras de riego Brenaje y control de inundaciones Industria de la construcción Saneamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación Que si llegas al trabajo Sin hablar del partido ¡Mejor ni vayas! Además minutos ilimitados Para que después de ver fútbol Llames a hablar de fútbol Televisión más internet Más telefonía Por 42 con 25 sin impuestos Venta 600-0101 Imagina una ciudad Con conductores responsables Donde en una luz roja Un taxista te contará Los detalles del último clásico Del astillero Mejor que cualquier red social Una ciudad donde su gente Conduce concentrada Porque quiere llegar segura A casa por una recarga De abrazos Una ciudad donde el peatón Disfruta su caminata Sin ver a una pantalla Porque entiende que Preservar la vida Es más importante Que cuidar sus medas No lo imagines más Esta ciudad se llama Guayaquil Esta ciudad interactúa Comparte Y lo mejor Está en su gente Guayaquil Mira al frente La comunidad llega a nosotros A través de ¿Qué pasa con...? Nissan Nissan Marca pionera en movilidad eléctrica Inició las ventas en América Latina De su vehículo 100% eléctrico Nissan Leap Con un innovador lanzamiento simultáneo En cuatro mercados Argentina, Brasil, Chile y Colombia Nuestra estrategia de vehículo eléctrico Está plantada en una estrategia sólida Que tiene la marca Que se llama Intelligent Mobility Intelligent Mobility Tiene tres pilares fundamentales Uno es Intelligent Driving Que nos referimos en el fondo A conducción autónoma Donde en el futuro Estamos seguros De que la conducción autónoma Se va a implementar En vehículos eléctricos Por una razón muy sencilla Un vehículo eléctrico Es mucho más sencillo de operar Que en un auto como está en internet Ya que no hay transmisión No tenemos que manejar cambios O transmisiones No hay RPM Entonces solamente acelerador ¿Vale? Entonces para un computador Que va a manejar un auto Va a ser mucho más sencillo Esto es uno El segundo pilar es electrificación Nissan Leap Es un auto 100% eléctrico Y de esta tecnología Nosotros también sacamos Desarrollos para electrificar otros modelos Este vehículo cero emisiones Transforma la experiencia de conducción Y fortalece su liderazgo en la ruta Para alcanzar una movilidad más sustentable Nissan por ejemplo Tiene una tecnología que se llama e-power Que es una tecnología híbrida Pero que básicamente es un auto eléctrico Que en vez de tener un enchufe para cargarlo Tiene un motor a combustión interna Que carga solamente la batería Y después tenemos otro pilar Que se llama integración Donde nosotros estamos integrando Nuestros autos con la sociedad Una integración muy básica Es con el teléfono a lo mejor Pero si extrapolamos esto Imagínate que el día de mañana Tu auto converse con el semáforo Y cuando tú vayas a pasar El semáforo está en verde O si tú estás revisando tu celular Y vas a cruzar El auto que viene te avisa De que va a venir Esto es integración Y para Nissan Leaf El pilar de integración También es muy importante Ya que la tecnología de batería Y el desarrollo y la experiencia Nos llevaron a producir Una tecnología que se llama Vive Cultura B2G La cual consiste en que El auto tiene la capacidad De cargarse obviamente Pero también de cargar Una casa por ejemplo Tú puedes conectar un Nissan Leaf A tu casa Y en el futuro Vas a poder electrificar tu casa Desconectarte de la red eléctrica Y solamente funcionar Con la electricidad De la batería empresarial El vehículo eléctrico Líder en ventas a nivel mundial Con más de 400.000 unidades Entregadas alrededor del mundo Inició su etapa de preventa En Argentina, Brasil, Chile y Colombia A finales del 2018 Con una respuesta positiva De los clientes de la región Más que Obviamente Ecuador Es uno de los mercados Importantes dentro de la región Pero nosotros estamos Nuestra estrategia Está en electrificar Latinoamérica Nosotros queremos que Todos los mercados de Latinoamérica Tengan vehículos eléctricos disponibles Y específicamente en Nissan Leaf Hace dos semanas atrás Lanzamos el nuevo Nissan Leaf En Chile, Argentina, Brasil y Colombia Y vamos a lanzar también Dentro de este año en Ecuador Con un tren motriz Totalmente eléctrico Nissan Leaf ofrece Una emocionante aceleración Y rendimiento ecológico Un diseño exterior Con líneas dinámicas e innovadoras Y tecnologías avanzadas De asistencia para el conductor Primero más amigable con el ambiente Porque no hay residuos de aceite Lo principal No hay un filtro de aceite Que está contaminado Que tenemos que hacerle reciclaje Etcétera Y por ende Como no tiene estos elementos El costo de mantenimiento Es mucho más bajo Entonces No tienes filtro de aceite No tienes aceite No tienes colilla del cárter No hay filtro de aire No hay correa de distribución Correa del alternador Etcétera Entonces Eso se elimina La mantención es básicamente Una inspección Que se hace con un computador Del estado de salud De las baterías Se le entrega un reporte Al cliente Lo que sí se revisa Son los elementos De suspensión y dirección Amortiguadores Frenos Etcétera Etcétera Y es una mantención Que de hecho Dura menos de una hora Por ende Podríamos hablar De que un 30% Es el 30% De una mantención De un auto Con combustión interna Y otro punto también Es que se hacen Cada 20.000 kilómetros No cada 10.000 kilómetros Como en cualquier otro Entonces una vez al año No más Mucho menos El planeta necesita De tu ayuda De la nuestra Y por eso es que Nos permitimos dar Algunos consejos Y presentar Algunas realidades A través de verde Y azul Este segmento es presentado por Grupo Promérica La 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 Ma questo es Îí Tuo Forse États 사람이 caduto Il mare per sbaglio E per sbaglio Pro sbaglio Codonpiok De annucia Assorbente Lattine Abba Bombolette Sigarette Pocket Pneumatici E basta Ah V basta Mosta Solo questo Basta Dicevo lui C'è un sacco Di alta immondizia Basta Basta Ahora me escucha. ¡Falo yo! El mar ricopre el 71% de la superficie terrestre. Y tú eres capaz de inclinarlo todo. Segundo uno estudio del 2050, hay más plastica que pescitos. Y estos pescitos, intanto... ...están mangiando toda la plastica. Y luego nosotros los mangamos. ¡A punto! Entonces, también nosotros los mangamos la plastica. ¡A que nosotros! ¡Exacto! Quella que tú. ¡A que tú! En este momento, los océanos contienen más de 165 millones de toneladas de plastica. ¡Miliones! ¡Di toneladas! La mayor parte son bottiglie. ¿Sabes cuánto tiempo nos metemos una bottiglia de plastica a degradarse? ¡Mille años! ¡Mille años! ¡E un codonfioc en dos años! ¡E una cicla de cigaretta! ¡Cinque años! ¡Cinque años como me! ¡Ah! Cinque años son pocos. ¡Má son siempre cinco años! ¡Es como si a un minuto se gestas un cabello de rifiuti del mar! ¡Uno al minuto! ¡Tutti a mare! ¡Questa no me sembra una spiaggia! ¡Es più una discarica! ¡Se continui così dice l'ONU che io tra 40 anni non potrò più fare il bagno! ¡E chi ci sarà fra 40 anni? ¡Tu! ¡Yo sí! Comincio ad avere paura di respirare l'aria perché sento che è sporca. ¡Es ya es sporca! ¡Hasen! 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 ¡Cuando tu eri piccolo come me! ¡Mica ti preoccupavi! ¡Mica ci pensavi prima di tuffarti! ¡Anzi! ¡Non vedevi l'ora di fare il bagno! ¡Ed io non merito la stessa cosa! ¡Continuo a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo! ¡Invece! ¡Il tempo sta finendo! ¡Sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta! ¡L'unico che abbiamo ovviamente! ¡Dodici anni! ¡Dodici anni! ¡Dodici anni! ¡Ma è pochissimo! ¡E non stai facendo nulla! ¡Anzi! ¡Compri e butti con tipo 20! ¡Compri e butti! ¡Compri e butti! ¡Compri e butti! ¡Apri belle orecchie! ¡Da oggi le regole faccio io! ¡Usa una borraccia invece di mille bottiglie! ¡Un bicchiere di vetro al posto di mille di plastica! ¡E basta con le cannucce! ¡Non sai bere direttamente dal bicchiere! ¡Io si! ¡Anch'io! ¡Tieni il tuo muzzicone qui! ¡Che il mare! ¡Non è il tuo posacenere! ¡E poi! ¡Riduci! ¡Riusa! ¡Rottama! ¡Ricicla! ¡E trova tu altre soluzioni! ¡Inventale! ¡Yo sono solo un bambino! ¡Ma posso darti una mano! ¡Non siamo mai troppo piccoli per fare la differenza! ¡Ma neanche troppo caroghi! ¡Per fare di questo mondo un posto migliore! ¡Manca pochissimo! ¡Ma possiamo ancora fare qualcosa! ¡Devi cominciare tu! ¡Paolo per me! ¡Per me! ¡Per me! ¡Per me! ¡Per me! ¡Per me! ¡Per me! ¡Mamma! ¿Passo fare il bagno dopo? ¡No! ¡Per me! 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 ¡Per me!